En esta fecha lo mejor es poder celebrar con nuestros amigos, con nuestros familiares y con esos productos que nos conectan a nuestras tradiciones esas memorias que tenemos que nos conectan a los mejores sentimientos de nuestra infancia esos pequeñitos que te comías así hasta escondidos en la fiesta en esa boda donde uno iba corriendo detrás del señor con los pequeños esa arepita que te levantas en la mañana con esa cruda y logras ponerle con huevito y con queso rallado y logras sanar tu alma o ese ponqué que te espera cada domingo en la mañana para que lo remoje con tu café con leche todos estos productos tiene nuestra gente de arroba Tequemoch US y por supuesto son hechos a mano, con amor, son hechos para ti arroba Tequemoch US y por supuesto entra en nuestra página web para que hagas pedidos nacionales en los Estados Unidos www.tequemoch.com ¿Se acercó? ¿Quién soy yo? Ah, presidente voy O sea, pero alguien que lo agarre, ¿no es cierto? O sea, el tipo está dando la vaina que lo espere una señora, una dama, una chica de protocolo y le diga presidente por aquí y que el presidente, o sea, que siempre le digan presidente a la catira a la catira pendiente que voy con todo la catira es la que, presidente a la catira y él aquí la catira o sea, que la agarre y la, pero porque claro, lo dejan solo y toda esa poca gente empieza a aplaudirlo en vez de decirle Prezi Prezi Desaloje la unidad por aquí No quieren hacer las cosas No quieren hacer las cosas También anunció nuestro Prezi Biden confirma a Obama que se presentará a la reelección del 2024 Yo no sé qué va a pasar No sé qué va a pasar Qué pena Yo no sé por qué los demócratas Coño, busquen un mejor, ¿verdad? Candidato Porque no está bien que un señor mayor esté así Porque se le ponen un estrés muy grande Imagínate tú Ese señor que no se esperaba ser presidente Yo no creo que se esperaba ser presidente Yo no creo Porque ese estaba como, bueno, ahí vamos a ver si la pego Y luego le toca la guerra con Ucrania Que es arrecho Porque uno es como, viva Ucrania, viva Ucrania libre Pero uno no está sentado en la Casa Blanca Que te dicen, presidente, ¿qué hacemos? Los rusos parece que tienen el botón a punto de despegar el botón rojo Para las armas nucleares O sea, a mí me dicen eso Yo no sé Yo tengo una bruja buenísima, llámala Para ver qué va a pasar Que nos echen las cartas Porque dicen que esta bruja es arrecha ¿Qué va? O sea, tú imagínate Tú semejas Porque tú una cosa que te digan Mira, presidente Que si alzamos la cesta básica Tú dices, no la alcen Porque el pueblo primero No, ok, presidente Lo que usted diga Ok, mire, presidente Que si amasen unas casitas allá en Cagua Hágalas, 24 casitas Y me la pones a plazo fijo O sea, una cosa Mire, presidente Que si abrimos la turbina del Guri Ábrala, ok Pero que se esté inundando Entonces no la abra O sea Son decisiones, ¿verdad? De un sí, de un no Pero, presidente Mire, que el puti Manda de sí Que parece que está recho, presidente Y que él tiene como 90 bombas de esas Y que mandó unas para Venezuela Y unas para Cuba Que qué hacemos Y el presidente Mira, este ¿Qué es lo que me tocaba a mí? Hoy almorzábamos O sea Está heavy 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 metal O sea No, porque lidía con lo Y luego ahora El presidente El helano siniestro Hujeputa De Corea del Norte Que tú dices Pero porque ese señor No le da No sé Micro No sé Una vaina Porque no le da Una verga Que lo acabe No Esta verga satánica Con ese corte Que tú dices ¿Por qué no le paga a alguien Un corte con Carmelo Con alguien? Que le haga otro tipo de corte Corte Hujeputa Que le meten Que parece una aina loca Esa verga El otro día dijo Voy a acabar con Estados Unidos Porque este viejo está senil Entonces, claro Tú oyes eso Siendo presidente de Estados Unidos Y a ti lo que te provoca Decir No joda Candela para esa gente Pero tienes que decir No Los Estados Unidos La paz La huevonada O sea Está je vicepresidente de aquí La gente Ay, qué chévere Qué chévere No joda Cuando al este El hijo del otro ¿Cómo se llama? El de las Torres Gemelas Le dijeron Presidente, mire Que tú acabas de tumbar un edificio ¿El de la playa? No Otro que vinieron unos aviones Y se estrellaron ahí ¿Y qué pasó? Bueno, es una gente Que está lanzando Desde el piso 42 Ah, bueno Estoy terminando un cuento aquí Déjenme que terminenlo O sea Estaba en un colegio ¿Cómo se llama? Bush En un colegio En un colegio En que estaba Que no Que mira Que capirucita roja Oh Estaba en un pleno cuento Y vinieron y le dijeron Mire, presidente Que le están O sea Que no son las torres El silencio No es que Mire, presidente Parece que se inundó La oficina Que qué hacemos Pasen coleto Ustedes son gafos Compran productos más O sea O sea Es una decisión compleja ¿Qué le dice A ese aumento? O sea Además tienes que esconderte Para vainas Te tienen que tapar Porque el presidente De Estados Unidos Que todo el mundo Quiere matar Y vainas Presidente Te hay que meterlo En un sitio Una vaina O sea No como la bestialidad Que hay en Sudamérica O sea Poco es gordo Y es poco inútiles Es un poco inútiles Poco es gordo Lo que hay en Sudamérica Un poco inútil Esa gente Ni se ha graduado De nada Yo no sé Cómo coño La madre Y nosotros Seguimos votando Por gente Que no se ha graduado Porque nos gusta Llevar coñazos Díganme el de Perú Ahora con ese sombrerazo Entonces eso tiene Tercer grado Tú le dices Mira Mi mamá Me mima ¿Te acuerdas? Y te dice ¿Qué? Mi mamá Me mima Platero y yo No, ¿qué es eso? Coño de la madre Usted no llegó A tercer Este carajo No superó La corta una vaina Corte por la línea No superó O sea Una Esa gente Que nosotros Escogemos La peorcita verga Que hay en el mapa Este Porque este Si nos quiere Me preocupo De qué va a pasar En las próximas elecciones Me preocupo Porque bueno Yo no sé Gracias por venir Y llenar siempre Este lugar Tan increíble Gracias por la energía Que me dan Ustedes son los máximos Dios me los bendiga Me les dé salud Billete Negocio Novia Novio Los quiero mucho Nos vemos el jueves Que viene Cuídense mucho Para después Si quieres el mejor sushi De la ciudad Te recomiendo Mi gente De Arroba Miyako Doral Donde Allí en el Doral Para que puedas disfrutar De la mejor experiencia De tatamis Y la fusión Japonesa Con peruano Exquisitos platos Además puedes pedir A domicilio Barcos Y bandejas Que te van a llegar Para que sorprendas A todos tus invitados O a esa pechuga O a ese pechugo Maigualida No estés buscando Mira que ya va Espérate que quiero Sorprenderte Te voy a dejar Boca abierta Un sushi Conozco una esquina Debajo de una escalera No señor Arroba Miyako Doral Allí en el Doral Cerquita de ti Entra a nuestra página web www.miyakodoral.com Para que veas Nuestras promociones Y descubras El mejor sushi De la ciudad De la ciudad